Es un pronunciamiento más que se suma a un pronunciamiento de 20 expresidentes ya que se hizo hace días atrás. Este tipo de comunicados de prensa expresan una posición injerencista en relación a un país que, como Bolivia, tiene soberanía. Y nosotros no aceptamos la intervención de otros países para referirse a los temas que le interesan a los bolivianos y las bolivianas. Tampoco va a ser la primera vez que el gobierno de Bolivia y el pueblo de Bolivia rechacen este tipo de expresiones de injerencismo. Ambos países hemos reconocido claramente que los asuntos internos, que los asuntos que impumen a cada uno de los países, lo tratan los países. En el mundo nos están viendo igual que Venezuela. Yo no quiero lecturar como una injerencia más bien, como una exhortación, como una reflexión. Sobre ese tema, sobre ese contexto que le acabamos de presentar, precisamente estamos con un invitado, que es don Hugo Moldis. Él ha sido ministro, pero ahora está ante todo como analista político. Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros esta noche compartiendo prácticamente mi penúltimo día que estoy en toda pulmón sufriendo la prisión a Quiroga. Buenas noches, Rosy. Un gusto estar acá. Vamos a ir al detalle de lo que han sido las últimas y yo prefiero agarrar lo textual de lo que se dijo, de lo que expresó tanto la Unión Europea como también en las últimas horas el Departamento de Estado de Estados Unidos. A ver, dice, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a Bolivia mediante un comunicado al respeto a la constitución política del Estado y a la voluntad popular. Esa es una de las frases. Estados Unidos apoya una democracia saludable en Bolivia que respete la constitución y la voluntad del pueblo boliviano. Señala la nota de prensa difundida por el portavoz adjunto del Departamento de Estado de ese país, Robert Palladino. Bueno, creo que estos son, en menos detalles, lo que está marcando en las últimas horas tanto una preocupación de la Unión Europea respecto a las amenazas a vocales del Tribunal Supremo Electoral en términos de lo que ha significado esa determinación ya de habilitar a los ocho binomios y viene esta declaración también ya del Departamento de Estado. ¿Cómo analiza Hugo Moldis esta situación con una adicional, una declaración de 20 expresidentes un poquito más antes? Sí, creo que hay que analizarlos por cuerda separada. El pronunciamiento de la Unión Europea, incluso del propio docentante de Naciones Unidas en Bolivia, hace referencia más bien a principios generales de respeto a las reglas de juego, a la democracia, expresa su preocupación por las presiones que ellos entienden han habido de uno y otro lado sobre el Tribunal Supremo Electoral. Hemos tenido intervenciones como las de un alto dirigente del MAS, ¿no es cierto?, Gerardo García, si no me equivoco, indicando que una suerte hasta de amenazas sobre el Tribunal Supremo, pero también hemos tenido en igual o en mayor proporción de parte de la oposición. Bueno, entiendo yo entonces que lo que hace la representante de la Unión Europea es decir, a ver señores, aquí tiene que haber respeto a la Constitución, a la democracia y sobre todo mantener la tranquilidad necesaria. Entonces ahí yo no veo ninguna actitud injerencista, más aún cuando cualquier decisión que tome la Unión Europea la tiene que hacer por consenso, ¿sí?, a diferencia del mecanismo de la Organización de Estados Americanos. Hay un país, dos países, tres países que puedan estar en contra del criterio formulado por otros, impide, en el caso de la Unión Europea, tomar alguna determinación, sea esta política o incluso sancionatoria. Ahí eso está demasiado alejado de la realidad y creo que lo que han hecho algunos medios, particularmente este periódico Página 7, es cargar tintas hacia uno de los lados, es decir, como que si la Unión Europea estuviera cuestionando las presiones que sufrió por el lado del oficialismo. No, 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 aquí ha habido una reflexión de carácter general. Distinto es el pronunciamiento del de Estados Unidos, que va a tono ya con un anterior comunicado del Departamento de Estado, estoy hablando en la era Trump, cuando el primeros días de diciembre del 2017, días después de que el Tribunal Constitucional emitiera su sentencia que habilitaba a todas las autoridades nacionales y subnacionales a postularse las veces que sean necesarias, emitía un comunicado en el que principalmente y básicamente instaba al presidente Evo Morales a no participar de las elecciones del 2019. Entonces ahí sí hay una actitud injerencista que a mi juicio políticamente no provoca sorpresa, tampoco debería provocar preocupación, sino simplemente una constatación del carácter unilateral con que se lee lo que está sucediendo en Bolivia. Me explico, en el comunicado de los Estados Unidos se señala que tiene que respetarse la libertad de expresión, el pluralismo político, la independencia de poderes, ¿sí? Y cuando uno lee la Carta Democrática Interamericana, que según los que la redactaron, para definir si algo es democracia o no es democracia, tiene que haber independencia de poderes, que en Bolivia existe, libertad de expresión, que en Bolivia existe, libertad de asociación, que en Bolivia existe, pluralismo político que en Bolivia existe, ¿cuántos candidatos tenemos registrados? Ocho. Ocho. ¿Sí? Es una expresión del pluralismo y de elecciones periódicas, ¿sí? Cuando no hay elecciones periódicas, se supone que ese país ha roto el orden democrático y constitucional. Completamente alejados en el caso de Bolivia, ¿no? Porque hay elecciones periódicas. El próximo año tenemos primarias, son inéditas, tendremos las generales de octubre, y seguramente en marzo y abril del año 2020 tendremos las elecciones subnacionales. Entonces, ahí sí hay una lectura unilateral, reitero que no provoca sorpresa, es evidente que Estados Unidos juega a favor de la contraofensiva restauradora y neoliberal que hay en la región, en algunos países con éxito y en otros no, que hasta ahora están resistiendo cualquier embate de los Estados Unidos, y que más bien pone al descubierto, a mi juicio, el carácter absolutamente subordinado que tienen muchos de los actores políticos, yo diría la mayoría, excepto el movimiento al socialismo a través de su binomio, actualmente en ejercicio, un carácter absolutamente subordinado a los deseos, las voluntades y los mandatos de Estados Unidos. Ok. Tocamos el ambiente electoral, tocamos lo que viene a ser en este análisis, el escenario en el que se están moviendo las fuerzas, y no sé si está de acuerdo en que ha subido la temperatura política preelectoral en el país, tenemos huelgas, podemos decir, bueno, son cuatro gatos, son diez gatos, son diez mil gatos, no importa, hay huelgas de hambre, en este momento tenemos una movilización de la gente o plataformas ciudadanas por el tema del 21F, tenemos reacciones también de parte de sectores que apoyan al presidente, como los cocaleros o como sectores campesinos que dicen, a mí, aquí no entra ningún opositor a hacer ni su propuesta ni nada, y además vamos a bloquear, si es que continúan queriendo bloquear la repostulación del presidente, tenemos un tribunal supremo electoral que está recibiendo críticas, insultos, en un escenario nada fácil para ese órgano, en todo caso, frente a la responsabilidad que tiene de las primarias y de las elecciones generales, más estas repercusiones a nivel internacional que, más allá de decir, tienen o no tienen razón, están sonando por alguna razón. ¿Ese escenario es el más adecuado para tener al frente un proceso electoral? Se lo consulto. A ver, no es ni la primera ni la última vez que tengamos elecciones en medio de tensiones internas o de injerencias, ¿no? De hecho, la elección del 2002 se volvió famosa por las declaraciones del virrey Manuel Rocha, porque esa es la manera en la que hay que quizá llamar a los embajadores norteamericanos, cuando en los hechos chantajeaba emocionalmente a la gente de que el país iba a poner en peligro alguna asistencia económica, no nos olvidemos que el país tenía que depender de Estados Unidos hasta para pagar aguinaldos, si votaban por Evo Morales, tienes nuevo, ¿no es cierto?, las reuniones 2008, 2009, también en pleno proceso del referéndum revocatorio, aquí, en fin, entonces, tensiona que yo las ubico en un plano de la legitimidad con la que los actores de la política defienden sus posesiones. Entonces, que los del 21F hagan movilizaciones, ingresen en huelga de hambre, para mí es absolutamente incomprensible, pero se debe respetar eso, ¿verdad? Lo que no se puede hacer es convertir esas movilizaciones en acciones de violencia, que es lo que ha ocurrido acá el 6 de diciembre y lo que ha ocurrido en Santa Cruz, al principio la oposición, que me imagino que hoy deben estar con la cabeza bajo tierra, ¿no? Hablaban de los infiltrados de Mar y resulta que ahora las investigaciones muestran no solamente activistas que no pertenecen a las filas del oficialismo ni del MAS, sino además se abre la sospecha sobre el financiamiento de parte del movimiento demócrata social de Rubén Costa. Esto sí tiene que ser absolutamente investigado y sancionado con todo el rigor de la ley, porque en parte la democracia es el disenso, es el conflicto, para también lograr nuevos acuerdos y nuevos avances. Yo creo que esa va a ser la tónica. Yo, Rocío, veo que hay más o menos estas líneas de acción. Por un lado está una línea de convergencia en los hechos de la oposición a través de promover movilizaciones de hecho, ¿sí? Desde huelgas de hambre hasta movilizaciones en la calle. No hay una convergencia, no creo que exista ahí un mando central. Y el que no existe un mando central es bueno, pero al mismo tiempo es peligroso, porque ahí viene la posibilidad de que actúen grupos mimetizados, ¿no es cierto?, dentro de la oposición para generar violencia en el país. La segunda línea que yo veo es la línea electoral, donde están absolutamente fragmentados, es decir, no solamente que son lo mismo, salvo la postulación de Pazzi, lo que sería absolutamente injusto meterlo en la misma bolsa, pero todos los demás son neoliberales, ¿no? Desde Carlos Mesa, aliado del guanismo, en fin, hasta Jaime Pazamor. Pero bueno, ahí hay una segunda línea de acción. Y la tercera es el Frente Internacional, ¿no?, donde están tratando de concitar la atención sobre el país, no solo a través de organismos como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o incluso con fundaciones prácticamente desconocidas, ¿no? Es como la fundación que debe tener la esposa del alcalde, que viene a pronunciarse desde Checoslovaquia, ¿no?, cuestionando la democracia en Bolivia. Es decir, una fundación prácticamente ni archi desconocida en Europa y mucho más en América Latina. Pero ahí está, hombre, alimentada, yo sigo, por medios que son archi conocidos por su oposición a gobiernos de izquierda y progresistas. Estoy hablando de la República del Perú, estoy hablando del país de Madrid, y otros como el Clarín de la Argentina, en fin, el tiempo de Bogotá. Así que yo creo que vamos a estar evidentemente en un ambiente más o menos bastante movidito, ¿no? Cerramos entrevista con una consulta. Al parecer, todo apunta, según encuestas, que son radiografías de un momento, de que no sé cuán polarizada puede estar la oposición en el momento en que la gente emita su voto. ¿Usted cree o no cree que quienes van a capitanear, si quiere usted, un lado, un frente y el otro, es Evo Morales y por el otro lado, Carlos Mesa? Yo tengo ya mis dudas sobre cuánto vaya a polarizar Carlos Mesa. Yo creo que hay una apuesta en serio de Víctor Hugo, que lo veo muy activo, jugando en algunos casos a veces al Bolsonaro boliviano, la verdad que no le queda, pero bueno, está jugando a eso. También a una estructura política importante que tienen los verdes en Santa Cruz y en algunas partes del país, más conocido como los verdes, ¿no? Y Carlos Mesa, que hasta ahora yo creo que ha sido más por inercia que por virtudes propias que ha logrado más o menos posicionarse como el candidato con mayor respaldo en la opinión pública, ¿no? Ahora, falta un año, un año es una... Pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas, una campaña electoral muy larga y no... Y creo que pueden producirse modificaciones en el escenario político, así que habrá que estar atento. Muy bien, muchas gracias, muy gentil por haber estado esta noche en todo pulmón. Nos vamos a una pausa, luego estamos con más para usted.